La plaza de fichajes No hay problemas con hacer 18, así que estamos mejor que antes Lotties ha hecho lo que tenía que hacer, ha pedido perdón, yo creo que todos nos equivocamos Lo importante es que es consciente de que se ha equivocado Ha pedido perdón y a partir de ahora es un jugador más que contamos con él Y seguramente él va a hacer todo lo posible para jugar a mejor nivel y ayudar al equipo A la primera se puede observar que todos los equipos están poniendo todo el impetu y todo lo que tienen Para sacar lo mejor en los partidos de casa Que parece que fuera de casa es muy difícil sacar algo positivo Y eso tenemos que aprovechar Por eso no sé cómo va a estar él a la vez Porque ha hecho dos partidos diferentes Sobre el partido y la afición va a haber un partido de este tipo Donde hay dos aficiones que se llevan muy bien Donde habrá muy buen ambiente Es lo que nos gusta a todos Pero a mí lo que más me gusta es el resultado Después de dos partidos tenemos cuatro puntos Si queremos aprovechar ese buen ambiente que seguramente va a haber en el Zadar Y nosotros otra vez como contra el Barcelona Tenemos que responder con buen juego Con juego agresivo Para que los dos vayamos en el mismo sentido En la misma dirección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!